Ay, remix, remix, dímelo Fanny, yeah, yo Friends, enemies, friends, enemies Muchos friends, muchos enemigos, muchos friends, muchos enemigos Dímelo Chiqui, yeah Tengo, tengo, tengo muchos friends, muchos enemigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Tengo muchos friends, muchos enemigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Shout out to my friends and my enemigos Aunque no lo quieran, los dos van a ser testigos del favor que cargo Sé que a par mi éxito le sabe amargo Yo be chill, sé que con Dios esto aquí está largo Como él lo quiera, vamos a hacerlo Yeah, we woke at the sound of the trumpet, vamos a verlo No me aferro a lo del mundo, yo quiero el Italy No le voy a darle el gusto al diablo A quitarme lo que yo ahora tengo Tengo muchos friends, muchos enemigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Tengo muchos friends, muchos enemigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Tengo muchos friends, muchos friends Un par de enemigos de esos ahí también Seguimos haciéndole aunque no le llegamos bien Mucho habla y otra vez Uh, sé quién es quién Ya, están los que me quieren bien y los que me quieren mal Están los de azúcar, pero los míos son sal Los que en la buena y en la mala siempre son real Y el que nunca falla, el celestial Andamos en el camino que es correcto No ha sido fácil, se subo el trayecto Mucho hate, mucho love, en afecto Vivo camino, conocido, we're perfecto Tengo muchos friends, muchos enemigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Tengo muchos friends, muchos buenos amigos Si no me crees, socios, ven conmigo Para enseñarte lo que yo he vivido Para enseñarte a quien yo he conocido Corre por tu vida, homi ten cuidado Te van a coger, te van a tener Esto no es broma, te van a pillar Donde sea, te van a cuadrar Yo hablo claro, yo represento Lo que digo, homie, yo no me lo invento Pura realidad, nunca falsedad Lo que sale de mi boca, pura santidad Mucho, mucho friend, mucho buen amigo Mucho friend, mucho buen amigo Mucho friend, mucho buen amigo Mucho, mucho buen amigo